Hola, soy Mauricio Cifuentes de Valparaíso Creativo, representando a la región de Valparaíso dentro de la red. Hoy día nuestro interés de estar en el foro de ciudades creativas de España Creativa es básicamente fortalecer lazo y sobre todo generar una alianza en el mediano y largo plazo con las otras ciudades también que están desarrollando iniciativas de economía creativa acá en España por medio de la Copa de España Creativa. Gracias por ver el video.